Por estos días en Bayamo se respiran otros aires. Es la feria del libro que trae hasta acá la impronta de las artes. La primera jornada concluyó con el homenaje a la poetisa Lucía Muñoz, escritora a quien se dedica aquí el agasajo y no solo es referente de las letras en esta región del país, sino símbolo de una ciudad que le reconoce por el epíteto de la novia de Bayamo. A la celebración asistieron personalidades como el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, Francisco López Sacha, Víctor Fogler, Rigoberto Entensa y Alex Paucides, entre otros. En el contexto de la feria se desarrollarán más de medio centenar de actividades, entre las que destacan presentaciones de libros, conferencias, expoventas, lecturas de texto y la muestra pictórica del verso al color, una propuesta que cada vez gana mayor calidad. Mira, esto es una bonita oportunidad de interactuar con creadores de la literatura, que siempre le da un agregado especial a todos estos procesos de creación, sobre todo para nosotros los artistas de la plástica, genera como una suerte de retroalimentación, que para mí es muy útil. Es muy importante que la feria, que es la feria del libro y la literatura, dialogue con otras manifestaciones artísticas. Este espacio lo ha logrado, creo que lo ha logrado ya, porque, y hablo como escritor, el hecho de que una obra plástica me comprometa en mi gestión de escritor, ya me fortalece como creador. El programa académico de la cita pondrá a disposición del público alrededor de una decena de talleres, paneles y conferencias, entre las que destaca la historiografía cubana, logros, retos y complejidades, dictada hoy por el doctor en ciencias Israel Escalona. En ella, el investigador acercó al auditorio a las diversas etapas por las que ha transitado la historiografía en nuestra nación, temas prioritarios de la misma, diversificación, balance y precursores. En la ciudad Monumento, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, también visitó el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, y recorrió áreas comerciales del jubileo literario, que en Granma pondrá a disposición de los lectores alrededor de 80.000 volúmenes y 300 títulos. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.